El Centro de Cartagena de Indias, un lugar pacífico y colonial donde pueden disfrutar de un excelente alojamiento de lujo de parte de la inmobiliaria El Sol, con una espectacular ubicación dentro del Centro Histórico, con una vista increíble hacia las murallas y hacia el mar. Hicimos un recorrido por el Centro Histórico para aquellos que quieren venir a visitar la ciudad de Cartagena de Indias. Después de alojarse en uno de nuestros apartamentos en Santo Domingo, recuerda que muy cerca puedes encontrar la Plaza de Santo Domingo, un lugar donde uno de los artistas más famosos, Fernando Botero, nos dejó una de sus obras de arte, conocida como La Gorda de Botero. En la Plaza de Santo Domingo también puede encontrar la Iglesia de Santo Domingo, una de las iglesias más imponentes de la ciudad de Cartagena de Indias. Fue restaurada y acondicionada para dar ceremonias y recibir a los turistas y feligreses en un ambiente religioso y con una arquitectura que dejará encantado a todo el que la visite. Y a unas pocas cuadras de Santo Domingo también podrá encontrar la Plaza de Santa Teresa, donde está ubicado el Hotel Charleston, uno de los hoteles cinco estrellas más conocidos e importantes de la ciudad. Enfrente puede encontrar las murallas de Cartagena de Indias, con paisajes y vistas increíbles para obtener excelentes fotografías. Y al costado también puede encontrar la Plaza de las Armas, donde están ubicados artesanos en puestos informales para vender recuerdos de la ciudad de Cartagena de Indias. Y también disfrutar de una experiencia bajo cielo abierto, ya que los restaurantes que están ubicados alrededor ponen mesas y sillas para que ustedes puedan compartir en familia o solos, como gusten.